Buenos días, estamos en Kanazawa yendo de camino al castillo y hemos encontrado este templo que tiene este estanque tan chulo y de hecho hay ahí al final un cerezo de sakura florecido pero es que para llegar por allí tenemos que pasar por este caminito bueno hoy nos hemos despertado, perdonad mis pelos porque estoy un poco pochi hoy nos hemos despertado con la noticia de que nos han cancelado el vuelo de regreso o sea podemos volar a dubai pero de dubai a barcelona no podemos volar así que de momento tengo que hablar aún con la chica de la agencia de viajes pero de momento no podemos volver a España aún nos quedan 10 días de viaje o sea que estamos relativamente tranquilos por eso y también por el hecho de que si hay que quedarse más días aquí pues no pasa nada porque de hecho aquí la situación está mejor que no en España ahora pero bueno, hay patitos y una grulla que quiero intentar enseñar no sé si la veis, ¿estáis detrás? está escondida la mitad queso ha está ahí con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hemos llegado ya al templo, que ahora no me acuerdo como se llama. El superfancy, el superguay. El de todas las fotos de Kieto, vamos. Y estamos aquí con... Bueno, hay un montón, un montón, un montón de gente en kimono que mola un montón. Bastante turista, yo creo que... Creo que es uno de los sitios donde más turistas y más gente hemos visto, todos congregados, ¿a que sí? De que hay bastante gente hoy aquí. O sea, es lo que le decía antes a Albert, digo, no sé cómo estará esto en un día normal. ¡Hala! ¿Vamos? Bueno, un festival. ¡Uh! ¡Vamos! La sombra es la de Alberto. Ese es el baño. Tenemos un poco de updates, de hecho. ¿Qué hacer? Porque estamos a día 18, en principio volvíamos el 25, cogíamos el avión de vuelta, que era Osaka-Dubai, Dubai-Barcelona, con Emirates. Y la chica de nuestra agencia de viajes nos contactó hace un par de días o así, diciéndonos que nos han cancelado el vuelo. Así que nos tenemos que quedar más tiempo en Japón. Fíjate tú qué pena. Qué mala soy, ¿eh? Mi madre no está para nada contenta. Pero nosotros al final hemos decidido quedarnos hasta que nos puedan reprogramar el vuelo, que en principio es el 1 de abril. Así que pasaremos una semana más. Hemos buscado un apartamento en Osaka. Y nada, va a ser un poco raro, porque yo voy a tener que trabajar en jornada completa. Y bueno, estaremos un poco ahí adecuándonos a ver qué hacemos. Y sí, podemos volver o no el día 1. Porque ahora España está en, bueno, en plan, con la cuarentena y todo el rollo. En principio eran dos semanas. No sabemos si lo van a alargar, si vamos a poder volver o no. Pero bueno, a ver, que nosotros entrar al país podemos entrar, porque obviamente somos ciudadanos españoles. Pero el tema está en cómo llegar hasta España. Así que bueno, la compañía, como es una cancelación por parte de la compañía, cubre... O sea, no nos van a cobrar nada, nos van a reprogramar el vuelo a las veces que haga falta hasta que nos... O sea, nos podamos ir para casa. De momento seguimos aquí. Menos mal que me traje el ordenador y yo puedo seguir trabajando. Albert trabaja en un cole, así que no le afecta mucho, porque obviamente ahora no hay cole. Estos últimos días estuvimos un día en Canazawa. Cuando salimos de Takayama fuimos a ver Shira Kabago, que ahí sí que grabé, que es cuando el día que nos negó tanto. Luego en Canazawa, Berber, no vimos mucho. Fuimos a ver el... Bueno, el jardín, el... El jardín, el parco. Sí, el castillo y tal. Y luego fuimos a shopping. Yo me compré un montón de cositas de papelería. Albert estaba mirando libros, un poco desquiciado conmigo. Bueno, claro, cariño, yo no puedo leer japonés. Por lo tanto, ir a mirar libros en un sitio donde no puedo ni leer es una... Y eso lo hemos estado haciendo ayer. Cogimos el Shinkansen para llegar hasta Kioto. Fueron dos horitas o así. Y llegamos al hotel, nos instalamos y no hicimos mucho más porque estábamos bastante cansados. Además, yo estoy con la regla. Y la verdad es que no me da la vida más. Hoy al final hemos atado un montón. Hemos salido bastante tarde porque nos hemos despertado tarde. Hemos estado bastante poco rato fuera. Sí, pero hemos caminado un montón, en verdad. Bueno, ya, no hemos parado. No hemos parado a comer, no hemos... Ya, sí, no, no. Hemos ido hasta la zona de Gion. Hemos visto el Kiotumidera. Si nada, no sé si lo estoy diciendo bien. Hemos paseado mucho por Gion, básicamente. Que es, pues, el barrio típico de las geishas. Lo que pasa es que hoy, es lo que ha dicho Albert, había mucha gente y un montón, un montón de chicas iban con kimono. Y yo iba en plan, Albert, esto me gusta, esto también, esto también. De hecho, hemos entrado a una tienda de segunda mano de kimonos, yukatas y tal. Y el barrio le ha comprado uno a su mami, que es muy bonito. Y yo había visto uno también que me ha gustado mucho. Y decía, como, no, porque yo me he comprado un kimono ya y un yukata. Pero el yukata de tu mami es bastante más bueno que el mío. El mío lo compré en el Sensoji, en plan de guiris totales, pero porque me gustó. De hecho, voy a enseñaros la cocina. Sí, llevo mis pantalones del pijama de Harry Potter. La pica del lavamanos del baño está afuera, porque aquí dentro solo hay el váter. Estupendo, váter con los botoncitos, el bidet y demás. Bañerita. Y poco más. Aquí la verdad es que es todo muy útil. Y aquí tenemos la zona de la cocina, que es una cocina completamente equivocada, que está súper bien. Y nada, hemos comprado huevos, que son de color blanco. Allí son de color marrón, no sé, color huevo. Tenemos pan, tenemos bollitos. Y bueno, vamos a hacernos tortilla para cenar con bacon, que hemos comprado también. Un espejo de cuerpo entero. Yo con mi super outfit de, bueno, la camiseta, mis pantalones del pijama. Y mis calcetines, que esto, mamá, son los calcetines que me regalaste tú por Navidad. Y que sepas que a este pingüino se le ha descosido la bufanda. Este ha perdido la otra oreja de las orejeras. Y este está ya a punto de perder el gorro. Son súper calentitos y ya sabéis que soy una friolera. Entonces no podía no traerme calcetines bonitos para dormir. Pero se me están deshaciendo. Cama, cojines, colchón. Bien. Sofá. ¿Qué más quieres enseñarles? Es una cama, cariño. Nada más. Una ventana, hay un cristal y fuera hay mundo. Está todo indignado, Albert. No estoy indignado, es que me encuentro ridículo. No sabe, Albert, lo que es el mundo del house tour. Bueno, pues nada. Yo voy a seguir trabajando un rato. Vamos a empezar. Bien. Vale. Buenos días. Hola Estamos en el último avión Estamos en Niza Cogiendo un vuelo de vuelo Hacia Barcelona Y estamos un poco Sin plan de risa ya porque Hemos cogido, ¿cuántos aviones hemos cogido hoy? De hoy tres Bueno, entre hoy y ayer, no sé cuándo Tratando de volver a casa Hemos cogido tres aviones, pero claro Hemos cogido dos de dos pisos Y los dos que cogimos En la ida también eran igual Uno era de dos pisos y el otro no Pero los dos eran igual de fans Y ahora estamos aquí Y nos parece de juguete esta bien Que es que cuando lo he visto que íbamos por el finger entrando Digo, al ver que es muy pequeño Estamos agotados porque llevamos más de un día Ya viajando Yo no puedo con mi alma Este poquito también está hecho polvo Y ya nos hemos entrado aquí Y ya se han puesto el mensaje en español Dice, bienvenidos a algún día Y al ver que, gracias Te llamas a tal vez Estamos ahí en blanco Que todo nos parece súper cutre De verdad que estamos agotadísimos Muchas gracias Y ya nos vamos a escuchar mis polvos En Croscheque En Croscheque No, no, ya me has rirido Pero ahora quedaba mejor Claro, fue en inglés Más dicho en inglés Era en conocimiento español, pero bueno Bueno, voy a sufrir después que me voy a dejar Un buen libro Te llamo Gracias por ver el video.